Nosotros llevamos 20 años aquí en Punta del Este y tenemos un edificio que ya está utilizado al máximo. Entonces la idea era, bueno, tenemos que expandirnos y además pensemos en algo que nos permita crecer en carreras, en ofertas, en otro tipo de proyectos académicos. Entonces empezamos a dialogar con la Intendencia que estaba interesada también en crear esta Punta del Este ciudad universitaria y bueno, hoy se concreta un paso más que es la firma de este comodato con la Intendencia la presentación del proyecto de campus de Punta del Este de la Universidad Católica del Uruguay. La ciudad universitaria avanza en la medida que tiene instituciones de calidad que nos eligen y que tienen confianza en Maldonado. Yo creo que esta apuesta de la Universidad Católica de Maldonado es la muestra de que venimos bien, que el parque urbano educativo se consolida, de que la oferta educativa se amplía día a día. Maldonado es un departamento con la población más joven del país en términos porcentuales, pero que además tiene 11 instituciones universitarias y terciarias, tiene más de 50 carreras, más de 4.000 alumnos y que en el parque urbano educativo una institución como la Universidad Católica del Uruguay elija construirse de propia, es una clara muestra de confianza en el proyecto de Ciudad Universitaria. Las ciudades universitarias en el mundo trabajan en invierno, en verano, con cursos cortos, con posgrados, con carreras universitarias. Es decir, hay que ofrecer un menú amplio porque también ahí hay un mercado turístico que se complementa con la educación. Así que, bueno, muy contentos de los avances de esta obra. Esta es una de las pruebas de que el año nuevo tiene un destino universitario. Es una decisión que además es profesional, muy profesionalmente hecha y me parece que es lo que tenemos que hacer para el día de hoy. Es decir, luego de la Universidad Católica, hace años, han inclinado a ser más dorados, ahora vamos a ser propietarios de un gran centro para el futuro del departamento. Muchas gracias por confiar en nosotros. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.